Hola gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez les vengo a avisarles, únicamente les vengo a avisarles, avisarles muy buenamente Avisarles un disculpa pero les tengo malas noticias, malas noticias que pueden pasar en la vida Y no quiero que se enojen ni nada pues únicamente Pues ayer en la noche formateé mi tableta que lo ven ahora está formateada No tiene nada de... y se me rompió pues Mira, esta mi tableta que dejé desde México y miren lo que pasó Se quebró de aquí y no sabía, no sabía y no sé si servirá o no Pero, miren, miren, se quebró de aquí y no sé si puedes grabarlo Pero ya está formateada todo, mira, hasta se prende aquí Ya está, ya no tiene nada, ya no tiene, hasta puse mi número de teléfono Para que ustedes vieran lo que pasó pues Le falta internet y únicamente lo voy a ponerlo para que ya descargar todo Descargar mi canal, aquí está mi cuenta de YouTube, aquí está todo Y bueno, nada pues, aquí está Solo vengo a avisarles porque... Porque sí, bueno, esto es un abuso Bueno, no, no, no es un abuso, ¿no? Pero bueno, pues... Pues nada, solo me se me rompió Esta parte se me rompió cuando estaba en México Y ahora cuando estaba acá se rompió de aquí Se rompió de madre, en serio, disculpa la molestia Pero ya, ya, únicamente ya este, ya voy a bajar la explicación Que voy a, a ver si escucha O sea, me le hago la traba Y bueno chicos, que tengan un buen día Y suscríbete a mi canal, si te ha gustado Dale like, comenta, comparte Y bueno chicos Les mandaré un fuerte saludo Pues realmente un fuerte saludo desde A Carlex GT Así como se llama Carlex GT Lo voy a dejar en el link de la descripción Para que ustedes se suscriban a su canal de él Y lo voy a dejar Y también lo voy a dejar en el link En la descripción También de... No sé qué, no sé qué decir carajo Pues bueno Bueno chicos, este, ese es el video de hoy Y bueno chicos, si quieren más gameplays Mañana voy a grabar un gameplay Ya sé, ya sé Ya sé que estar mucho subo video Pues ya, 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 ya Es todo complicado Todo en orden Este, y bueno Este, lo que yo iba a decir pues Pues ya, ya es hora de llegar a marzo A marzo Está un poquito haciendo un poquito frío Pero ya llegamos a marzo Vamos a llegar a marzo Lo más falta mañana Mañana Y pasado mañana Ya estaremos en... ¿Marzo? Comenta lo mejor en los comentarios Que vamos a ver en... ¿Cuál mes vamos a estar el pasado mañana? Ok chicos Espero que les haya gustado el video Dale like Suscríbete Comenta Comparte Debajo de los comentarios Y... Nos vemos hasta la próxima Chao